Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde estamos en la serie de tunea tu coche y bueno chicos En este caso vamos a tunear el Benefactor Stirling, un coche que no es de la actualidad, es nueva Pero sin embargo me gustaría tunearlo ya que se ve super bonito Lo primero que vamos a hacer, bueno lo que vamos a hacer es reparar vehículo, blindaje, obviamente mejor al 100% Frenos de carreras, obviamente defensas, a ver, sin defensa trasera, sin defensa, espérate, es que no estoy segura No, yo creo que lo voy a dejar, sin defensa trasera, motor de EQ nivel 4 Va a poner escape de, ojo espérate, escape de carreras Explosivos, obviamente que ninguno, parrilla, esta que tiene, se ve como varias lamparitas Cofre, carbono, claxon, el de, claxon de ya sin fin Luces, faros, luces de xenón, kits de neón, diseño de neón Parte delantera, trasera y laterales Color de neón, uno bien bonito El, a ver, el luz negra, me gusta mucho el luz negra El, placa, vamos a ponerle la de 0 pesitos Repintado color principal, metálico, vamos a darle metálico, a ver que tal No se que, a ver, espérate Voy a ponerle un naranja Un naranja Y en acarado, voy a ponerle un amarillo de carreras Creo que le quedaría bien, espérate, el rojo torino Vamos a ver, espérate Naranja, oro, bronce, amarillo de carreras Un amarillo de carreras que le queda excelente Le queda exquisito Aula de seguridad Esta me encanta Vamos a darle alerón Este que está súper bonito Suspensión de carreras De caberitas Transmisión de caberitas otra vez Turbo, tuneado de turbo Que esto ya es simple Rines, lowrider, rines de serie Y yo creo que los classic rod Eh, colores de rin Un, no, no, no me despreté Tampoco, tampoco, tampoco Un azul fluorescente Y accesorios pneumáticos personalizados Y finalmente las ventanillas limusina Bueno chicos, como pueden ver Queda súper bonito Eh, el, el coche El estircline Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle like Y comenten Chao, chao 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 Chao